Música Hola a los vecinos de Maipú, Las Armas y Santo Domingo, la zona rural y los que nos siguen a través de las redes sociales. Aquí comenzamos una nueva emisión de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. Música La Secretaria de Salud y Acción Social del municipio de Maipú, Mariana Galarraga, junto a la licenciada Ana Berardi, concurrieron durante la semana pasada a la Cuarta Jornada Interprovincial de Discapacidad y Certificado de Discapacidad. Hola, muy buenos días Inés. Así es, la semana pasada con la licenciada Ana Berardi concurrimos a la Cuarta Jornada Interprovincial sobre Discapacidad y Certificado de Discapacidad, en el cual estuvieron presentes, bueno, el Ministro Alejandro Collia, las autoridades nacionales del Servicio Nacional de Rehabilitación y las autoridades provinciales del Coprodis, donde se hizo una referencia a la situación actual de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, sobre el estado del certificado de discapacidad. Se hicieron algunas actualizaciones de las normativas, por lo cual nos dirigimos para hacer los certificados de discapacidad. La que más se modificó fue la normativa auditiva, por lo cual hubo unas variaciones en las condiciones que debe tener el paciente para otorgarle el certificado, por lo cual fue algo muy importante, había más de 200 personas que concurrimos, y bueno, vimos que nuestro municipio está en un muy buen nivel y en una muy buena condición sobre esta situación. Es la segunda vez que concurrimos, yo personalmente trato de estar siempre presente a lo que es discapacidad, es algo que me interesa mucho, es algo a lo cual estoy abocada, creo que la discapacidad tiene que dejar de ser un impedimento en nuestra sociedad, y que la sociedad esté dispuesta a ayudar, y que todos tengan las posibilidades de acceder a todo. Bueno, ya fue cerrada la jornada, esperemos que el año próximo se vuelva a repetir, estamos esperando porque dijeron que a fin de año, supuestamente va a cambiar la normativa de discapacidad motora, por lo cual estamos pendientes y, bueno, atentos a esto. ¿Qué quiere decir eso, Mariana? Que pueden llegar a cambiar las condiciones que debe tener un paciente para poder otorgarle el certificado de discapacidad. Puede ser que se pongan más duras o más leves, veremos qué es lo que pasa. Saber que nuestro municipio es uno de los pocos municipios que, por la población que tenemos, tiene dos juntas médicas, que estamos muy bien, que tenemos muy buena calidad, que es lo que resaltaron, el certificado de discapacidad y que venimos trabajando bien. Gracias por ver el video. Nosotros hemos venido a trabajar para que las obras de la Maitú, que la mayoría de las obras de la Maitú se están haciendo con el piso rojo. Y Aníbal ha hecho muchas cosas. Yo estoy muy agradecida con él y que cumplamos nuestros sueños. Muchas gracias a ustedes. Felicidades. El sábado 19 de septiembre, los concurrentes a las clases de yoga con la profesora Silvina Gómez realizaron un viaje recreativo a Miramar. En primera instancia, las 19 alumnas de yoga suave y yoga intermedio realizaron la práctica de esta disciplina milenaria en el bosque energético. Hola, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Estamos acá para comentarles sobre un viaje que realizamos con las alumnas de la Escuela de Deportes en la disciplina de yoga. Yo soy la profesora Silvina Gómez y les cuento que hicimos un viaje recreativo al bosque energético de la ciudad de Miramar, un lugar que tiene un condimento especial que es un gran estado de serenidad y de tranquilidad que genera en todas las personas. Generalmente sucede que cuando las personas van al bosque energético, si tienen determinada conexión consigo mismas, pueden sentir esa energía que hay en ese lugar, esa sensación de querer estar en silencio, de querer estar tranquilo. Y si no, la persona no está conectada por ahí con este tipo de cosas, simplemente ve un montón de árboles torcidos. Nosotras pudimos ver en ese lugar que hay una gran carga energética que en algunos lugares te lleva hacia un lado, o sea, como una especie de inercia que te mueve, que es una sensación rara. Y bueno, pasamos un día muy lindo, el clima nos acompañó, fue realmente un sábado hermoso. Y tuvimos la suerte de salir a caminar y por unos senderitos encontramos la salida al mar. Así que también disfrutamos de un rato de realizar unas posturas frente al mar y de estar conectadas con la naturaleza, con el aire libre. Eso independientemente de que no sea una práctica habitual de yoga, una práctica en un salón, con un mat, es algo que conecta a la persona consigo misma, conecta con otro lugar de uno mismo. Con algo que tiene que ver con el silencio, con observar la naturaleza, con observar el cielo, con respirar aire puro. Y eso alimenta muchísimo la parte energética de la persona, la parte de la autoestima. Fue un viaje en el que había muchas que eran compañeras del mismo grupo y del otro grupo también. Entonces se mezclaban. Fue un viaje en el que no hubo ningún problema. Todas coincidimos en que desde que salimos hasta que volvimos nadie se acordó de los problemas cotidianos, de las preocupaciones. Fue como una conexión con otra cosa. Un viaje muy alegre y desde ya por este medio quiero agradecer, por supuesto, a la Subsecretaría de Deportes del municipio que nos dio la posibilidad de ir a este lugar. A mis alumnas, por supuesto, las que fueron, al Centro de Jubilados que siempre nos cede su espacio para poder realizar nuestras clases ahí. Así que desde ya muchísimas gracias y bueno, ojalá que podamos repetirlo. Gracias. Bueno, te cuento. Los días son, estamos realizando martes y viernes a las 18 horas lunes y miércoles a las 15 horas. La clase de los martes y los jueves se fue corriendo, así que estamos como en stand-by con ese horario. Así que lunes y miércoles a las 15, martes y viernes a las 18 horas. Un grupo sumamente heterogéneo. La verdad es que como tengo un grupo de yoga suave, que es un yoga que está más bien destinado para personas que tienen algunos problemas de salud o que son gente grande. La verdad que tuve bastante gente grande y desde la edad mía para arriba. O sea, entre los 38 años hacia arriba, bastante heterogéneo. Y te digo que la mayor tiene 87. Muy, muy, muy felices. La verdad que es un grupo muy lindo. Entonces, sí, en realidad es algo que se aprende. O sea, la concentración, cuanto más esfuerzo haces para concentrarte, peor es. O sea, es algo que se va aprendiendo, que se va realizando según el estado de ánimo de la persona y lo vamos llevando con la respiración. Vamos haciendo que la persona entre con la respiración en un estado de concentración o en un estado de relajación. Tiene mucho que ver con conseguir la calma mental. Una vez que conseguís que la cabeza se calme mediante la respiración, conseguís distintas posturas, conseguís relajarse, dormir de otra manera y, por supuesto, encontrar la forma de hacer que la cabeza pare esa radio interna que está todo el día, dale, 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 con las preocupaciones y con todo ese diálogo que tenemos todo el tiempo en nuestra mente. Mirá, se necesita que la... A ver, hay determinadas condiciones que tienen que darse. Por ejemplo, que el lugar esté limpio y calefaccionado. En este caso que estamos en invierno. Se puede hacer al aire libre también, pero preferentemente que no haya mucho viento, por ejemplo, porque el viento desconcentra bastante por la respiración, porque te modifica la respiración. Pero sí, si se dan las condiciones, se puede hacer yoga en cualquier parte, incluso hasta en la casa de uno. Lo importante es que no haya, por ejemplo, música fuerte que te puede desconcentrar o ruidos permanentes que te pueden desconcentrar. Se dan las condiciones como para que puedas relajarte. Los niños tienen la cabeza sumamente abierta para la práctica de yoga. Los niños tienen una espontaneidad que los grandes hemos perdido. Bueno, al niño le haces hacer, no sé, una postura y lo divierte y la intenta y la va a hacer una y otra vez hasta que le salga. Y el grande tiene muchas más limitaciones, porque tenemos otras limitaciones mentales que ya vamos como culturalmente perdiendo. Pero sí, los niños sí, incluso ojalá algún día todos los niños puedan tener un instante en el que se puedan concentrar, digamos, y quedarse un ratito en silencio y aprender eso sería genial. Gracias por ver el video. Bueno, cada uno cumple una función y se trabaja en equipo, que esto es lo que muchas veces trato de transmitirle a la comunidad que estos logros, yo soy la cabeza visible, pero hay un equipo detrás trabajando para que se logren este tipo de objetivos que son tan gratificantes a la hora de entregarle una vivienda a una familia. Nosotros creemos que la solidaridad está en la concreción de la obra. Y bueno, esta es una obra más que a nosotros como gestión nos nerviellece, que podamos darle a 15 familias de la Policía Comunal, 15 viviendas que desarrollarán su familia y bueno, y ojalá que sean felices. Estuvimos con el Secretario de Gobierno, Ingeniero Gustavo Torres, y nos informa que se están realizando los últimos trabajos sobre los terrenos pertenecientes al Banco de Tierra. Cabe destacar que estos lotes reúnen las condiciones para participar del Plan Procrear y que personal municipal se encuentra abocado al relevamiento de información de los adjudicados. A continuación, más detalles. Bueno, con relación a la política del Banco de Tierra, el Plan Banco de Tierras, le queremos informar a todos los beneficiarios que en la actualidad se está llevando a cabo el alteo y el amonjonamiento de los terrenos y que ya están conformados todos los decretos firmados por el Intendente Municipal. Se van a estar llamando en esta semana próxima y en los días sucesivos a los beneficiarios para hacer la entrega del decreto de adjudicación que es la documentación más importante que requiere este plan y que, bueno, de permitirlo el tiempo ya van a poder tomar posesión que esto es un poco lo que los beneficiarios nos están solicitando. En este momento se están haciendo las tareas de amonjonamiento y de alteo y aquellos terrenos que ya están en condiciones van a poder ser ya tomada la posesión por parte de los beneficiarios que han sido sorteados. Esto lo vamos a estar comunicando y desde la Secretaría Privada del Intendente se va a estar llamando a todos los particulares beneficiarios y esto es muy importante porque hemos tenido muchos requerimientos y consultas por parte de ellos porque, bueno, sabemos que ya están en condiciones de iniciar obra. Paralelamente ya estamos cursando los pedidos a las empresas de servicios públicos para que se comiencen las obras de extensión del servicio y que estos lotes ya estén en condiciones de ser utilizados por quienes han sido adjudicados. Por otra parte, desde las oficinas de la Secretaría y de la Dirección de Gobierno se ha trabajado intensamente en recabar toda la información que sea necesario para quienes estén en condiciones puedan ser inscritos en el programa Procrear. En ese sentido, en las oficinas de la Secretaría de la Producción va a haber personal de la municipalidad a partir de las 9 de la mañana hasta las 12 y media asesorando a los beneficiarios del plan de Blanco de Tierras que quieran inscribirse en el plan Procrear. Hay que venir aquí con la documentación porque quienes han sido beneficiarios están aptos para inscribirse dentro del plan Procrear. Luego, si se cumple con los requisitos que exige este plan se proseguirá o se los admitirá en el sorteo. Pero para todo esto va a haber personal de nuestro municipio trabajando, como bien decía recién, desde las 9 a las 12 y media todos los días en la Secretaría de la Producción para asesorar y para ayudar a inscribir a quienes quieran ingresar a este importante plan de viviendas del Banco Hipotecario que se llama Plan Procrear. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales en la web municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú Twitter, Maipú Te Quiero YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!